Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, vamos a comenzar esta segunda y última sesión de este encuentro. Y vamos a comenzar con esta sesión que, como hemos dicho antes, vamos a hacer las tres seguidas, como hemos hecho esta mañana, y así al final habrá más tiempo para que haya discusión no solo de la mesa de esta tarde, sino también de esta mañana, que ha habido bastantes asuntos que han quedado, yo creo, en el tintero y que sería bueno que pudiéramos retomar. Bueno, pues vamos a comenzar con Jonathan Ospina-Betancourt, de la Universidad Europea, que nos va a hablar, ya no sé de qué nos vas a hablar, pero ahora explicarán por qué él, porque en teoría el título era Transgénero, pero ahora nos contará por qué ha cambiado la cuestión, no es que no sepamos, sino que él ha cambiado por una serie de motivos muy interesantes. Bueno, pues se me escucha, ¿no? Vale, primero que todo, buenas tardes, muchísimas gracias al Consejo por invitarme, la verdad es que cuando estaba en mi casa y recibí la llamada de Unalia, en nombre del Consejo me hizo muchísima ilusión y, bueno, decir que llevaba dos semanas pensando y específicamente la última semana, en los últimos días, preparando la intervención de hoy, pero ayer, nada más aterrizar en Santiago y al desplazarme a Ribeira, justo me salta en el móvil una noticia sobre una nueva normativa de una federación internacional, la cual me hizo replantear pues toda mi intervención, claro está. Seguramente los que leen los periódicos así duvamente se habrán encontrado en la mañana de hoy, o incluso en la tarde de ayer en los periódicos digitales, diferentes titulares como, por ejemplo, la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, prohíbe a las deportistas trans competir. Esto es un titular trampa. Bueno, más que trampa, es realidad, porque hay otros que lo matizan diciendo, la FINA regula la competición de las deportistas trans, pero lo que hace directamente es prohibirlas. En realidad, bueno, yo he mantenido estas diapositivas o estas imágenes porque cuando tuve la oportunidad de empezar a prepararlo y hablábamos sobre los cuerpos, las identidades, pues me pareció muy interesante que se incluyera precisamente esta perspectiva desde el deporte, ¿no? Esta mañana al escuchar todas las intervenciones hablando de la teoría más biologicista de la determinación o la separación en sexos, cómo el género se construye, cómo el género se construye, cómo escuchar a Dauder y a Constanzinos hablar sobre la ley 3 barra del 2007, sobre el cambio registral, pues me ha venido precisamente pues cómo realmente en el deporte los cuerpos están completamente mitificados, estereotipados, estandarizados y completamente en un dualismo o binarismo perfecto. El deporte es una de las situaciones de la vida pues más estereotipantes que pueden existir, ¿no? Yo tenía estas imágenes para hablar precisamente de empezar a hablar de deportistas intersexuales. Tenemos todas estas fotos en las cuales pues son deportistas que en un momento de la historia han sido completamente estigmatizadas, vapuleadas y condenadas precisamente en el ámbito deportivo, incluso en su propio ámbito personal, ¿no? La primera, seguramente todos la reconocéis, es una gallega, María José Martínez Patiño, una de las mejores atletas que ha tenido pues este país, desafortunadamente con una carrera deportiva truncada. Posteriormente dos atletas indias, Santi Sanderoyal, la cual después de unos Juegos Asiáticos en Doha, pues ha tenido varios intentos de suicidio, precisamente pues por los titulares, la prensa, las medallas. Dutti Chang, que ha sido una de las deportistas en los últimos tiempos más valientes al plantar cara, al igual que lo hizo María José Martínez Patiño ante los tribunales. Bueno, al lado tenemos una de la década de los 60, una atleta holandesa y al final pues una de las deportistas que a día de hoy sigue dando de qué hablar, incluso después de casi 15 años, ¿no? Cáster Semenya, que estamos pendientes de la resolución de su caso en el Tribunal de Estrasburgo, de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque bueno, Cáster su vida deportiva ha terminado. Ha terminado. Pero yo quería centrarme precisamente en esta deportista que la tenemos aquí, es una deportista trans, Lía Tomás, nadadora en la división de la NSCA de los Estados Unidos por la Universidad de Pensilvania, que desde diciembre del año pasado, un poco antes, saltó, digamos así, a la palestra por ser una nadadora extraordinaria, por ser diferente a todas las demás, independiente de ser una deportista trans, claro está. Lía ha acaparado todos los titulares, todas las miradas, precisamente por ello, por ser una deportista trans, por tener récords, por batir marcas y bueno, ha tenido que sufrir pues un acoso mediático, tal cual nos hablaban esta mañana pues los diferentes compañeros, ¿no? Yo tomaba muchas notas, por ejemplo, una de las frases que dijo Tao, una carga de la prueba imposible de cumplir, es lo que tienen que hacer precisamente los deportistas, sobre todo las deportistas trans y las deportistas intersexuales y mucho más, es una frase que se cumple con lo que emitió ayer la Federación Internacional de Atletismo. Yo voy a pasar muy rápido por esto, como veis son diferentes normativas que ha tenido el deporte internacional, exclusivamente para las mujeres, para certificar que específicamente son mujeres, pasando por certificados médicos, New Parade, certificados de cromosomas que, importante para esa historia, pero desde ayer es el presente, nuevamente. Tenemos carnes de feminidad que certifican los cromosomas de las mujeres, pruebas de PCR para buscar la región del Y y diferentes normativas de verificación de género, pues sobre todo en el atletismo, ¿no? Yo quería centrarme sobre todo en el deporte y en la participación de los deportistas trans, que bueno, como veis aquí es un resumen muy amplio, desde cuando los deportistas, hablo siempre en femenino, porque los hombres trans en el deporte no generan problema. ¿Por qué? Porque una mujer, aunque haga la transición a hombre, nunca va a llegar a los niveles de un hombre cisgénero, es decir, nunca va a llegar a lo que es el sexo género predominante y preponderante y dominante. Entonces, por eso siempre hablo sobre las deportistas trans. Las normativas del deporte trans, bueno, datan del año, precisamente del año 2003, cuando muy valientemente el Comité Olímpico Internacional dio un paso adelante con una normativa pionera, que fue el Consenso de Estocolmo, en el cual, bueno, se estipulaban diferentes situaciones, diferentes puntos a cumplir, que en ese momento, bueno, habían puntos que eran controversiales porque, bueno, estábamos en un momento de las realidades en las cuales, por ejemplo, tener reconocimiento legal por los estados tampoco era fácil. Es decir, muy pocos estados en el mundo daban reconocimiento legal a las personas trans. Aún así, eran criterios plausibles y criterios que se podían llegar a cumplir y conseguir, ¿no? Posteriormente, en el año 2015, bueno, el propio Comité Olímpico Internacional, que era el que emanaba, emanaba la normativa rectora en el deporte para transponer por todas las federaciones internacionales, dio un paso más, un paso más adelante, en el cual, bueno, revisó esa normativa del Consenso de Estocolmo del año 2003, en el 2015, y retiró, precisamente, la reasignación de sus puntos y retiró el reconocimiento legal por algo como la autodeterminación o un autorreconocimiento que, obviamente, tenía que tener unas características que no se podía cambiar o se escuchaba, precisamente, Dau, no sé quién era la que estaba hablando en la presentación de la exposición, se debía mantener todo el tiempo y no se podía modificar ese acto de fe en el cual yo me identifico como mujer, no se podía modificar y, bueno, pues, posteriormente, las normativas se han basado en los nanomoles por litro en sangre, es decir, la testosterona circulante en plasma, que se era lo más idílico, pero era, bajo mi punto de vista, completamente, se podía llegar a cumplir, precisamente, por los deportistas, por las deportistas trans. Estas normativas las seguían, en mayor o menor medida, todas las federaciones deportivas internacionales y, bueno, uno de los principales temores que hubo en el año 2003 es, se abrió la puerta a las mujeres trans, el deporte femenino se va a acabar. Pasaron casi 20 años hasta que una deportista trans llegó a unos Juegos Olímpicos, no sé si lo recordaréis el año pasado, Laure Huber, neozelandesa, halterofilia, todo el mundo la daba por ganadora, llegó a los Juegos Olímpicos, tres fallos, no pudo levantar el peso, descalificado directamente, conclusión, no llegó, pero, bueno, marcó un hito muy importante que fue la primera mujer trans en participar en unos Juegos Olímpicos. Incluso nunca antes, en esos 20 años, había ninguna mujer que hubiese llegado a un mundial. Es cierto que han habido mujeres trans en competiciones internacionales, pero, hasta ese momento, ninguna de esta magnitud. El año pasado nos encontramos con que, después de muchas presiones, sobre todo de una mujer, de Human Rights Watch, de diferentes entidades, instituciones, organismos, presionando, precisamente, a las diferentes federaciones y al Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico hizo algo que, para las personas que nos dedicamos al mundo del deporte y nos dedicamos a este ámbito, sobre todo, de la transexualidad, la intersexualidad, el mundo del GTI en el deporte, fue un paso al lado, fue lavarse las manos. ¿Por qué? Porque lanzó un marco de actuación, el cual tenemos aquí, que es un marco sobre la equidad, la inclusión y la no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales. Todo esto debido al caso de Cáster-Semenya, que es un caso, pues, bastante curioso, donde los hallan, y controversial. Es un marco que, bueno, tiene muy buenas intenciones, como lo podemos ver aquí, hace un decálogo, en el cual exhorta a las diferentes federaciones internacionales y deja en manos de cada una de las federaciones regular en este tema, de la participación de las mujeres intersex y las mujeres trans. Y dice que, bueno, con los principios de inclusión, prevención del daño, no discriminación, equidad, no presunción de ventaja en un enfoque basado en la evidencia científica, que no lo hay, una primacidad de la salud y la autonomía corporal, un enfoque centrado en las partes interesadas, un derecho a la privacidad y unas revisiones periódicas, porque, como entenderéis, es algo que está en constante evolución y que, bueno, necesitamos aún más datos. Sabíamos que esto iba a traer consecuencias, por así decirlo, iba a traer disgustos. Es obvio que para otros traería alegrías, ¿no? Porque, como es bien sabido, el mundo siempre se divide mínimo en dos, ¿no? Hablamos de binarismo y en este caso también nos dividimos en dos. Todos aquellos que están de acuerdo con la participación de las mujeres trans, de las mujeres intersex en la categoría femenina y todos aquellos que, bueno, insisten, que es un argumento que a mí me parece un poco cuestionable, sobre todo por el sufrimiento de las personas trans de que un hombre con una participación mediocre lo primero que se le va a ocurrir es hacer una autodeterminación para conseguir una medalla. Por esa misma razón a mí me parece cuestionable, precisamente. Seguramente todos los que estamos en la sala sabemos el sufrimiento y las preocupaciones que arrastran precisamente las personas trans y que creo que su última preocupación será conseguir una medalla. Y también creo que yo, como hombre cisgénero, tampoco se me ocurriría, se me pasaría por la cabeza tener que aguantar las humillaciones que precisamente, desafortunadamente, aguantan las personas trans en el mundo y en la sociedad para conseguir única y exclusivamente una medalla. No sé yo, estábamos en la comida y hablábamos de traumas, trastornos. No estoy dispuesto precisamente a pasar por ello y creo que ninguna otra persona estaría dispuesta a pasar por ello. Bueno, esta normativa que tengo aquí, que ayer no tuve más remedio que imprimirla, subrayarla, leerla, no sabía si llorar directamente porque tiene apartados como, por ejemplo, en la página 8, dice Gender Depositives Welcome. No sé dónde es bienvenida la diversidad aquí de género, porque los diferentes puntos a cumplir es, para una deportista trans, que es imposible de cumplir, sobre todo en nuestro contexto español y mucho más allá, en muchos otros contextos, es que para poder ser elegible en la categoría femenina, debe hacerse la transición antes de los 12 años, antes del estadio 2 de Turner, que significa el proceso de maduración. Es decir, en España no está permitida la transición prácticamente antes de los 12 años. Y si quiere ser elegible como mujer trans después de los 12 años, debe garantizar mantener por debajo de 2.5 nanomoles por litro de testosterona en sangre a partir de los 12 años. Hablabais precisamente de la ley 3 del 2007, en el cual el cambio registral, solamente en España se permite los bloqueadores de la pubertad, es decir, los bloqueadores de la testosterona, a partir de los 18 años. Es cierto que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019 en el cual declararon inconstitucional precisamente este precepto, este artículo número 1 de la ley registral, y en el cual dejó en manos de los jueces que un menor puede tener suficiente capacidad jurídica para decidir si se somete a estas terapias, por así decirlo, o a estos bloqueadores de la pubertad. Pero, claro, también quedan manos de los jueces, de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras, determinar caso a caso que un menor tiene la suficiente capacidad para tomar esta decisión. Por ende, es imposible de cumplir esta normativa, lo cual también es contradictorio porque, claro, la FINA, que es la Federación Internacional de Atletismo, emitió esta normativa ayer, hoy está en vigor y los periódicos lo que recogieron fue la FINA abogada por una tercera categoría. Cuando se recoge en esta normativa, lo que se recoge en los diferentes periódicos es un entrecomillado del presidente de la Federación Internacional de Atletismo que dice que podrían estudiar la posibilidad de una tercera categoría, que también es algo, desde mi punto de vista, ojo, siempre hablo desde mi punto de vista, un poco irresponsable porque simplemente era como una manta de humo para tapar, obviamente, una situación directamente compleja. ¿Y por qué es contradictoria? Porque la Federación Internacional de Atletismo hace dos semanas precisamente emitió la misma, no la misma, pero emitió o legisló en cuestión de elegibilidad de las deportistas trans y los deportistas trans. Y la normativa es completamente diferente. Es cierto que cambian los criterios que habían hasta el año 2015, pero son criterios que aún se pueden cumplir, como cuáles. Mantener la testosterona por debajo de los 2.5 nanomoles por litro en una mujer trans es completamente viable porque los bloqueadores de la testosterona o los supresores de la testosterona les bajan niveles de castración que quedan por debajo de los 1 nanomoles por litro en sangre. Y en vez de 12 meses de hormonación, exige 24 meses, perfectamente posible. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, también emitió la normativa. Claro, lo que pasa es que con esta normativa, lo que han hecho es lo mismo que hicieron la Federación Internacional de Atletismo en su momento con Caster Semenya, emitir una normativa ad hoc. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la IAF, en su momento, que ahora se llama World Athletics, emitió una normativa para quitarse de en medio a la deportista Caster Semenya. Y lo que ha hecho la FINA es emitir una normativa para quitarse de medio a Lía Thomas. Dos deportistas extraordinarias, independientemente de sus características intersexuales o transexuales, pero dos deportistas extraordinarias. La preocupación es que las mujeres trans van a borrar a las categorías femeninas. No ha pasado en 20 años. ¿Por qué el miedo revive después de 20 años? Porque hay una deportista extraordinaria. Es simplemente por eso. Pero al haber una deportista extraordinaria no significa que las mujeres vayan a desaparecer precisamente de esto, de la categoría femenina. Entonces, bueno, los cuerpos, como veis, el deporte es completamente heteronormativo, binario y que estereotipa precisamente los cuerpos. El cuerpo de Caster Semenya, en el año 2009, era un cuerpo completamente estereotipado. Esta foto que tenemos aquí es la foto que podríamos decir la foto más agraciada que le pudieron hacer a Caster Semenya en ese momento, porque siempre buscaban, eran sus posiciones más masculinas, la expresión muscular, es decir, que no coincidía precisamente con un cuerpo femenino. Y cuando decía que estos certificados de cromosomas por los cuales María José Martínez Patiño en el año 1984, en Japón, fue descalificada, reaparecen en esta normativa que entró en vigor hoy, lo cual es un retroceso al siglo XX, pero con las técnicas del siglo XXI. Todas las deportistas deben entregar un certificado a través de sus federaciones nacionales para certificar la carga cromosómica que tienen cada uno de ellos y de ellas. Por ende, como comprenderéis, es una criba bastante importante para todas las deportistas que quieran participar en un deporte como es la natación. Y seguramente estaréis muy de acuerdo conmigo que para hacer esta normativa no se necesitaba tanto papel con que hubiesen escrito se prohíbe a las deportistas trans competir, se hubieran ahorrado los tres grupos de estudio que no dicen quiénes son, que no hay evidencia científica y que desde luego se pasan por encima todo el marco de actuación del Comité Olímpico Internacional. Muchas gracias. Veinte minutos. Muchas gracias. Como digo siempre, retroceder es posible, pero bueno. En fin, vamos a continuar con la siguiente ponente, que es Maika Raiza, que es de la Universidad del País Vasco. En estos momentos se está haciendo una instancia que es de un año en el Instituto de Filosofía con un contrato Magalita Salas y nos va a hablar de hormonas e identidades, más allá de las esencias sexogenéticas, no sexogenéricas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes hoy aquí. Gracias también al Consejo por organizar este evento y acogernos en su casa y a Carme y Eularia por coordinar y a las compas y compes que han participado por sus estupendas intervenciones, que han comentado cosas que también saldrán en lo que voy a intentar compartir ahora. Bueno, como sabemos, corren tiempos de auge de los esencialismos y uno de los elementos que apuntalan el esencialismo sexogenérico son las hormonas, a quienes se les ha atribuido el honor de ser una de las portadoras de la esencia de la feminidad y de la masculinidad. Como señala Ostertag, las hormonas se han convertido en lo que nos hace trans, gays, hetero, mujeres y hombres. La sexogenerización llega a tal nivel de profundidad que asistimos a una molecularización de las identidades sexogenéricas. Cada molécula de testosterona es sinónimo de masculinidad y cada molécula de estrógenos de feminidad. Y además de dimórfica, su conceptualización es jerárquica. La testosterona es la hormona reina. Y los ejemplos abundan, ¿no? Pedro Sánchez diciéndole a Santiago Abascal, siento mucho mencionar este nombre, que cada vez que suba a la tribuna hace una larga de testosterona, a lo que éste le responde que está criminalizando una hormona, o Jordi Évole, en el programa Salvados, preguntándoles a Inés Arrimadas e Irene Montero si no hay demasiada testosterona en la política o múltiples mujeres, como ha comentado Jonathan, muchas de ellas africanas obligadas a reducir sus niveles de testosterona, ¿no? Entonces, el objetivo de esta intervención es mostrar, o intentar hacerlo por lo menos, que las hormonas esteroides, lejos de constituir la esencia de la feminidad y de la masculinidad, son uno de los múltiples elementos que participan en el proceso de co-constitución y desarrollo de las identidades sexogenéricas. Y que, al igual que éstas, presentan un carácter múltiple, se entrelazan con el medio y están en devenir. El pasaje que veis en la diapositiva es de William Lerbel, de la obra de Sex Complex, de 1916. Y a la pregunta… ¡Ay, perdón! Me he saltado una cosa que era importante, que es… Y para ello, ¿no? En la segunda sección recorreremos el paso de la edad de las gónadas a la edad de las hormonas. En la tercera sección disputaremos o problematizaremos el carácter sexogenérico de las denominadas hormonas sexuales. En la cuarta, hormonas, identidades y cerebros. Intentaremos conceptualizar o reconceptualizar estos tres elementos desde la óptica, de la multiplicidad, el devenir y el entrelazamiento, para finalizar con una conclusión. Entonces, como decía, este pasaje es de la obra de Sex Complex, de Lerbel. Y a la pregunta por qué una mujer no es un hombre, se responde primero que por el útero, después que por los ovarios. Y en ese momento, Lerbel responde que por las secreciones internas, que serán posteriormente denominadas hormonas. Entonces, este pasaje ilustra la evolución histórica en uno de los elementos, o en los elementos que han sido considerados como definitorios, en este caso, de la feminidad. Dregger, en The Hermaphrodites and the Medical Dimension of Sex, señala, en relación a la intersexualidad, que en el contexto europeo, entre 1870 y 1915, las gónadas eran el elemento definitorio, que no único, a la hora de establecer el único y verdadero sexo de un cuerpo. Los ovarios eran la prueba de su feminidad y los testículos de su masculinidad. Y este análisis es corroborado por Reis para el contexto norteamericano. Debido a ello, a este periodo lo denomina Edad de las Gónadas. Para Degger, la Edad de las Gónadas termina cuando el criterio gonadal empieza a ser abiertamente cuestionado. Y cita el texto de Blair Bell, Hermaphroditism, de 1915, como primera prueba de ello. En este texto, Blair Bell, además de cuestionar el criterio gonadal, señala dos elementos relevantes a la hora de asignar o determinar el sexo de un cuerpo. Que son las secreciones internas, como hemos dicho, que serán denominadas hormonas, y los atributos psíquicos o psicológicos del sexo, que ya él, en este texto, denomina género. Gertemach, quien también analiza la intersexualidad, subraya no obstante que la idea de un yo interior sexualo aparece ya en 1900 y se despliega por completo a través del trabajo de Moni y las hermanas Hanson, que serán quienes consoliden la noción género, en concreto rol de género, en la década de 1950. Y es importante señalar también que para Moni y las hermanas Hanson, además del elemento psicológico, la reconstructibilidad genital será clave a la hora de establecer el sexo de asignación o de crianza. El género seguirá desarrollándose de la mano, entre otros, de Robert Stoller y la noción identidad de género. Lo relevante aquí es que hay una convergencia histórica en la aparición de la noción género en el ámbito de la sexualidad y en el paso de la edad de las gónadas a una nueva época en la que las hormonas adquieren una relevancia axial, palabra que por cierto aparece en 1905 de la mano de Starling. En esta nueva época las identidades sexogenéricas pivotarán sobre un nuevo elemento que constituye su esencia química y que hace que bien merezca ser llamada la edad de las hormonas. A las hormonas sexuales femeninas se les adscriben los comportamientos femeninos y a las masculinas los masculinos. Si introducimos las palabras testosterona y estrógenos en el buscador, como lo hicieron ya Misé y Fernández en 2018 en el marco de Transitional States, nos encontramos con que en el caso de la testosterona aparecen principalmente hombres hipermusculados, atractivos, poderosos, preparados para la competición y el éxito social. Mientras que en el caso de los estrógenos priman las imágenes de su estructura química molecular del ciclo menstrual y aparece también alguna relacionada con la reproducción que no aparece en la tiempo porque no he podido recoger todas. Y contrasta también la visibilidad y la proyección hacia afuera en el caso de la testosterona de los hombres y la invisibilidad de las mujeres y su proyección hacia adentro en el caso de los estrógenos. En el proceso de molecularización de las identidades exogenéricas fue fundamental el aislamiento y la purificación y después la síntesis de las denominadas hormonas sexuales en las décadas de 1920 y 1930, como también lo fue el papel de las compañías farmacéuticas. Los tres primeros equipos científicos que aislaron estas hormonas trabajaban ya en estrecha colaboración con ellas. En el proceso de creación de las denominadas hormonas sexuales, el nuevo campo de la endocrinología sexual transforma el concepto teórico de hormonas sexuales en realidades materiales, es decir, sustancias químicas con sexo género propio. Y todos los procesos y funciones no relacionadas con el sexo género y la reproducción quedan excluidas. Y las compañías farmacéuticas, además de financiar esta creación, refuerzan su existencia a través de fármacos para mujeres y fármacos para hombres. Desde que en 1931 sale a la venta Hombreol, se han sucedido innumerables productos hormonales altamente rentables y con consecuencias trágicas a la par que emancipadoras, dirigidas principalmente a mujeres cis. Sí, sentimos profundamente informar a las feministas esencialistas de que las mujeres cis han sido las que más se han hormonado históricamente y lo siguen haciendo y de que esa feminidad esencial y puramente biológica que reivindican está también tecnológicamente construida. Y, como digo, empleados también por personas trans y dirigidos en menor medida a hombres cis. El problema es que en las mismas décadas en las que se aíslan las denominadas hormonas sexuales, encuentran hormonas femeninas en testículos y hormonas masculinas en ovarios, lo que ponía en jaque el sistema hormonal binario y, además, las convertía en inservibles para determinar un único sexogénero en un cuerpo. Entonces, al hecho de que todos los cuerpos, independientemente de su identidad sexogenérica, produzcan ambas hormonas, hay que sumarle que en la década de 1930 fueron ya clasificadas como esteroides derivadas del colesterol. Las hormonas esteroides, además de por los ovarios y por los testículos, se sintetizan y secretan por las glándulas suprarrenales y la placenta y se sintetizan, asimismo, en una multiplicidad de tejidos como el hígado, los riñones, el páncreas, el corazón, el cerebro, los huesos, la piel, los vasos sanguíneos, el tejido adiposo y algún otro más que ahora no me acuerdo. Y en el proceso que se conoce como esteroidogénesis, es decir, en la síntesis de las distintas hormonas esteroides a partir del colesterol a través, relevantemente, de diversas enzimas, se desafía también el marco binario. Por ejemplo, el estradiol se sintetiza a partir de la testosterona a través de la enzima aromatasa. Por eso, muchos culturistas que toman anabolizantes toman también inhibidores de aromatasa para evitar los efectos estrogénicos de la testosterona como el aumento de pechos o la androsteneriona se sintetiza a partir de la progesterona. Las hormonas esteroides, además, participan en múltiples procesos corporales como la homeostasis hidroelectrolítica, actividades del sistema nervioso central, las respuestas al estrés, la respuesta inmune, el desarrollo óseo, la reproducción y el desarrollo de características corporales y comportamentales exogenerizadas. A nivel celular, regulan el crecimiento, la diferenciación y la muerte celular y la fisiología de las células. Por lo tanto, las hormonas sexuales ni en origen ni en función son específicamente sexuales. Y el hecho de que influyan en el desarrollo de características corporales y comportamentales exogenerizadas no es suficiente para atribuirles el restrictivo título de sexuales o sexogenéricas. A pesar de todo esto, el relato de la testosterona como esencia y sinónimo de la masculinidad continúa. Y uno de los elementos que lo apuntalan, como muy bien ha señalado Jonathan en relación a todo lo que ha expuesto con el deporte, son sus niveles y un campo el deporte. Como muy bien ha explicado Jonathan, en 2015 el Comité Olímpico Internacional saca unas directrices que fija 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre para todas las mujeres. Y esta política no ha sido criticada solo por ser discriminatoria para las deportistas trans e intersex, sino también, desgraciadamente, por los sectores conservadores y un sector feminista, quienes oponen a que incluso, reduciendo sus niveles de testosterona, las mujeres trans compitan en categorías femeninas. El problema es que, más allá del reiterado hecho de atacar a las mujeres trans en vez de problematizar el sistema sexogénero binario, en este caso, además, bajo el mandato de la superioridad física absoluta de los hombres sobre las mujeres, la relación entre testosterona y rendimiento deportivo parece problemática, cuanto menos no probada. Y esta es la conclusión a la que llegan Gil y Héctor en su estudio de 2014, en el que analizan los niveles de testosterona en sangre de 693 deportistas de élite de muy diversas disciplinas. Que, a pesar de las diferencias en el nivel medio de testosterona entre mujeres y hombres, debido al completo solapamiento de los rangos de concentraciones, la decisión del COI y de la World Athletics es insostenible. Tanto es así que, como ha comentado Jonathan, el COI saca una nueva normativa en 2022, que no voy a repetir porque lo ha explicado muy bien, pero que sí que reconoce la ausencia de un nexo demostrado entre niveles de testosterona y rendimiento deportivo. Y, bueno, a partir de ahí, todo lo que Jonathan ha contado, que me lo voy a hablar también. No, a mí me encanta que surjan alianzas y entrelazamientos. Ahora mismo soy como el meme pensando, podría haber dicho esto. Bueno, apuntátelo, claro que sí. Bueno, pues pasamos pues a la última sección, que es hormonas, identidades y cerebros, multiplicidad, entrelazamiento y devenir. Es decir, el relato dominante durante los últimos 50-60 años ha sido que la testosterona secretada por las gónadas del feto masculiniza el cerebro del feto en útero, mientras que su ausencia genera el cerebro femenino la forma predeterminada o por defecto. Entonces, esta interacción entre las hormonas y las neuronas en útero genera diferentes estructuras cerebrales que son la base de la identidad de género, de la orientación sexual y de los comportamientos sexualmente dimórficos. Esto según la teoría o la hipótesis organizacional activacional. Y esta teoría se ha ampliado también para explicar las identidades trans. En las últimas dos décadas, este relato ha sido complejizado. Los efectos del sexo sobre el cerebro, en todos los cerebros, se ejercen a través de múltiples factores, como las hormonas esteroides, incluidas la testosterona, la progesterona y el estradiol, factores genéticos y factores medioambientales, como el género y el estatus socioeconómico y muchos otros, y como también señalaba Marta, a la mañana, por factores fisiológicos, como por ejemplo el peso. Entonces, en experimentos con animales se ha observado que la masculinización y la feminización son procesos independientes que ocurren, además, de manera independiente en distintas zonas cerebrales. Y que el medio cambia cómo los genes y las hormonas esteroides afectan el cerebro y, además, que estos efectos pueden ser distintos nuevamente en distintas zonas cerebrales. Debido a ello, la neurocientífica… Ah, y una cosa que antes no he dicho que me parecía también relevante. Precisamente debido a esta complejización de cómo el sexo opera sobre el cerebro, las neurofeministas del grupo Neurogenderings hablan de los efectos del sexogénero sobre el cerebro. Sí, porque ambas interactúan y se entrelazan en cómo operan en el cerebro. Entonces, debido a estas y otras cuestiones, la neurocientífica Dafna Joel propone la hipótesis de los mosaicos cerebrales y la contrasta, ella y su equipo, en una ingente cantidad de cerebros y de medidas y estructuras cerebrales. Entonces, lo que encuentran es que las medidas y estructuras cerebrales no son sexualmente dimórficas porque hay solapamiento mayormente amplio en todas las medidas y estructuras cerebrales que presentan diferencias sexogenéricas entre mujeres y hombres. Y, además, como señalan Helio Tetol, el sexogénero solo da cuenta de en torno al 1% de las diferencias cerebrales. Y, dos, que la mayoría de cerebros no son internamente consistentes. Es decir, que las mujeres cis presentan valores más comunes en los hombres cis, los hombres cis medidas más comunes en las mujeres cis y ambos características comunes en los dos. Entonces, debido a ello, rechazan la clasificación binaria de cerebros masculinos y cerebros femeninos porque los cerebros se componen de un mosaico único y cambiante de diferencias regionales y funcionales. Es decir, los cerebros son multimórficos y se caracterizan mejor en una sola población altamente heterogénea. Los niveles hormonales también cambian influidos por el medio, incluidas las normas de género. Y esto implica una reconceptualización entre hormonas y sexogénero, de unidireccionalidad a co-constitución. Van Ander Setol realizan un experimento con actrices y actores que tienen que ejercer poder un tipo de competición despidiendo a un empleado y miden sus niveles de testosterona antes y después. Cada une lo realiza dos veces, de forma estereotípicamente femenina y estereotípicamente masculina. El ejercicio de poder aumentaba los niveles de testosterona en las mujeres, pero no en los hombres, independientemente del modo en el que lo ejercían. Van Ander Setol concluyen que hay una relación del género a la testosterona mediada por el comportamiento competitivo. Es decir, que es la competición, más que la identidad masculina o la masculinidad per se, la que modula la testosterona y que la socialización de género, que impulsa a los hombres a ejercer poder y a las mujeres a evitarlo, junto a factores genéticos, podría explicar las diferencias sexogenéricas en los niveles de testosterona. Y los niveles hormonales también cambian, influidos por múltiples factores, como la edad, la estación, el momento del día, el ciclo menstrual, la menopausia, etc. Entonces, aunque las hormonas tempranas influencian el desarrollo neuronal, las neuronas, sus conexiones, los mosaicos cerebrares y las propias hormonas cambian y evolucionan a través de la interacción del cuerpo con el mundo en un proceso de por vida. Y por eso, el paradigma de la organización cerebral permanente es inadecuado para explicar cómo las hormonas afectan el cerebro y participan en el proceso de co-constitución y desarrollo de las identidades sexogenéricas. Las hormonas esteroides, aunque relevantes, son uno de los múltiples factores biológicos, sociales, culturales, tecnológicos, medioambientales, etc., que, entrelazados, participan en este proceso. Fausto Oster y otras autoras, por ejemplo, analizan el desarrollo sexogenelizado desde los tres primeros meses de vida en adelante y muestran cómo, desde la ausencia de diferencias notables de género y preferencias comunes, las normas y expectativas de género van siendo incorporadas hasta el sistema nervioso central, almacenadas en la memoria y ligadas al desarrollo emocional a través de la interacción entre las cuidadoras y las niñas. Es decir, a través del tacto, del movimiento, de la vocalización, del afecto y de los colores, juguetes, ropas, etc. Y la identidad sexogenérica, su desarrollo continúa a lo largo de toda la vida, con mayor o menor estabilidad o fluidez, dependiendo de los casos. En algunos casos, los cambios corporales son mayores y cambia también o puede cambiar la identidad o expresión de género o la categoría empleada para designarla. En otros casos, cambian el deseo y las prácticas sexuales y, con ello, la manera de nombrarlas. Y en muchas ocasiones, la categoría empleada para designar la identidad sexogenérica o la sexualidad se mantiene constante a lo largo de toda la vida. Pero incluso cuando la categoría identitaria se mantiene constante, acontece en cambios morfológicos, fisiológicos, anatómicos, en las experiencias, en la subjetividad y en la propia identidad. Por lo tanto, a modo de conclusión, las hormonas esteroides no son la esencia de la masculinidad, ni de la feminidad, ni de las identidades sexogenéricas. Son un elemento relevante que participa en la constitución y desarrollo de las identidades sexogenéricas, pero uno entre una multiplicidad. Las hormonas, como las identidades, presentan un carácter múltiple, tanto en su composición como origen, funciones, efectos en los cuerpos y subjetividades, etc. Y estos, además, se dan a través del entrelazamiento con el medio en un proceso continuo y dinámico, por lo que las hormonas, igual que las identidades, están en devenir. Muchas gracias. Gracias, vais perfectos de tiempo. Bien, pues vamos a terminar esta sesión con la ponencia de Alessandre Garrido López, que nos va a hablar de la identidad como trinchera hacia un achegamento entre los discursos activistas y los conocimientos actuales en biología evolutiva y antropología social y cultural. Bueno, primero de nada, me han encantado las presentaciones de las comillas de la mesa, porque me preocupaba un poquillo, bueno, preocupaba un poquillo, cuando vine a hablar de corpo, una mesa sobre identidad, y cuando había un sobrecorpo por la mañana, pero realmente encaixan muy bien con las presentaciones de las compañías. Falaba lles antes, durante la comida, de que no sabía que tenía que ser en castellano, y que está todo escrito en galego, díxenme que o leía en galego que no pasaba nada, así que se me parece más como se está escrito. Vale. Primero de nada, quería dar las gracias al Consejo de la Cultura Galega por convidarme, a pesar de estar ainda en un principio da miña carrera investigadora, pero creo que también hay unas oportunidades en estar en distintas fases de la carrera investigadora, porque al final, cuando llevas muchos minutos investigando, tendes a centrarte moito, a saber moitísimo sobre una cosa muy pequeña, y cuando estás acabando la carrera o entrando en la etapa investigadora, es como una visión más, sabes un poquillo, de muchas cosas. Concretamente, un poco que quería meter aquí, en esta palestra, es juntar desde o que sea de biología, o que sea de filosofía, o que sea de psicología, o que sea de antropología, para coller a pelota que nos tirou Kike en la su presentación, de dar una teoría social do corpo, que me estude todo esto de una base coherente, para ver o ser humano. Entonces, voy a ir un poco por ahí. Vale. Pues, una súa conferencia de 1965, titulada O impacto do concepto de cultura en o concepto de home, o antropólogo estadounidense Clifford Gertz realiza una revisión pormenorizada sobre cómo as distintas correntes de pensamento e contextos históricos surgieron distintas nocións sobre a natureza humana. Tanto Michel Foucault, con su concepto de episteme, como Thomas Kuhn, con su concepto de paradigma, defenden que en cada contexto histórico hay un conjunto de nocións e articulacións que estructuran o saber e condicionan a súa producción. As calles se acaban por rachar unha vez que son xinadadas suficientes contradiccións dentro delas. Esta conferencia supongo un punto de inflexión, posto que forza o consunto da comunidade científica a reflexionar sobre desde que paradigmas de la natureza humana están a traballar e ver se é coherente o saber científico do momento, así como tamén cales son as súas consecuencias a hora de fazer políticas sociais e demás. Mientras Gertz nos falaba de isto, de que cada época tiño su paradigma sobre o que é o ser humano, a antropóloga do corpo, Mariluz Esteban, que me pasou Lupe toda esta semana lendo un libro dele, varios artigos, era fala de que cada suxito político ten unha idea propia sobre o corpo e que esta idea sobre o corpo, esta cosmovisión sobre o corpo, influe ao seu, como deseña o seu impacto político e social e as teorías que se xeran a ordenes. Isto pode ser certo para a maior parte dos suxitos políticos, pode ser certo para as mulheres, para os grupos étnicos, para distintos suxitos políticos, pero concretamente para o suxito político LGBT non é exactamente así, non é que o suxito político teño unha teoría sobre o corpo, sino que temos casi infinitas polas características especificas do colectivo LGBT que, de feito, se falou antes de que realmente o colectivo LGBT estamos empezando de cero unha outra vez. O colectivo LGBT diferenciase de outros movimentos sociais e políticos na súa forma de reclutamento. Unha persoa non herda a súa parte do colectivo, como ocorre en grupos étnicos ou económicos, nin é persuadido para entrar no mesmo como en correntes políticas ou credes religiosos. Amos tamén moitos deserdados. Paco Vidarte, decía que a maior forza do colectivo LGBT é que non se pode predecir a nosa emergencia e, polo tanto, é imposible a nosa erradicación. E se ven concordo, isto leva unha grande desarticulación política e a un movimento que renace cada cinco ou dez anos e que ten que reinventar a roda. E a proxección pública de discursos centrados na experiencia personal que poden tener unha feble articulación teórica e política. So así entendemos que existan narrativas como a do corpo equivocado, a narrativa do born this way ou a narrativa da opción sexual que non son só contradictorias con saber científico, sino tamén que non son coherentes entre sí. En cambio, estamos escutando constantemente nos mesmos movimentos LGBT por distintas activistas que comparten militancia. Con todo, un discurso únicamente centrado no saber científico producido en contextos académicos e completamente desligado do traballo político na rua e nas institucións e a aprendizaje práctica das militantes LGBT está tamén condenado a fracaso. Historiadores da filosofía... Dame un pouco de medo falar aquí de filosofía, de psicología, de biología, de antropología, porque en todas as áreas hai xente que sabe moito máis camín. Pero bueno, xa me coloxi a eles. Historiadores da filosofía situan o paso da filosofía premoderna a filosofía moderna no xío epistemológico imposado por René Descartes mediante o persuro existo que trata de comenzar de cero a crear saber filosófico non sobre unha base metafísica senón sobre unha base epistemológica. Poda súa mera recencia que existe un menor consenso alrededor do paso do punto de inflexión, no, o paso da filosofía moderna a filosofía postmoderna, sendo a mío do señalado o holocausto nazi como o punto de inflexión que sumeu non a crise a filosofía occidental da que ina intenta salir. Comezou a extenderse a idea de que non existe obxectividade ni a neutralidade de ninguna idea ou teoría e que por ese motivo toda a filosofía construída exclusivamente sobre unha base epistemológica corre o risco de justificar e incluso incentivar horrores como o xenocidio e demais crimes contra a humanidade que tiveron lugar ao longo do século XX. Neste contexto emergen pensadores como Jacques Derrida un dos pais das teorías queer que con seu método deconstructivo busca analizar que ideas subxacen e que axendas políticas impulsa cada discurso ou a estadounidense Hillary Putnam como se pronuncie que aposta para unha filosofía pragmática baseada na ética e na experiencia práctica de xito que as ideas que son verdadeiras se xan aquelas que sirven para hacer do mundo un lugar mellor e as vidas das persoas máis visibles digo máis visibles máis vivibles como o Dibatner. Con esta presentación o que pretendo é comenzar a construir un aponte entre estes conhecimentos científicos que temos e os activismos os discursos activistas e a perspectiva que quero usar para construir este aponte é a perspectiva da filosofía pragmática de crear un conhecimento que nos sirva para o traballo político e que teña unha base de ética e de práctica. Por lo tanto é un pouco unha trampa porque si digo algo que igual científicamente non é a cosa máis recursa do mundo dá igual porque si pragmáticamente non sirve vale pois volvemos aquí estamos nos objetivos que teño que é explorar como os avances das últimas décadas en biología, psicología antropología e filosofía conforman unha nova idea de ser humano e analizar as implicacións desta concepción ontológica do ser humano no estudo da sexualidade xénero e identidade de ser LGBT. Vale, entón volvemos a Gertz. Nesta conferencia criticou como ainda prevalecía nos espazos académicos unha concepción ontológica do ser humano que se ven fuera polo etínimente refinada seguía estar ancorada nas concepcións da ilustración e que Gertz denomina a teoria estratigárfica do ser humano. Sabemos que na ilustración falabase de que existía unha natureza humana xeral para todo o mundo que despois era alterada pola cultura. Aí había como as dúas correntes a de Hobbes que decía que realmente os seres humanos éramos malos e que a cultura nos mantinha a raya ou a corrente rossoniana que decíamos que éramos pola natureza e que nos corrompía a cultura con todas as posibles variáveis dentro destas dúas posibilidades. Isto foi avanzando según se foi ganhando conhecimentos en distintas áreas en psicología en sociología en antropología pero básicamente chegamos a unha teoria estratigráfica máis complexa pero que seguía entendendo que existía unha capa biológica universal sobre a cal se construía unha capa psicológica que dependía de como funcionaba a mente humana sobre esta aplicabas unha capa sociológica que dependía das dinámicas sociales estruturas de poder relaciones interpersuais e por riba unha capa cultural que era que daba o sabor concreto de cada e así se conformaba o ser humano. Gertz afirma que esta concepción leva unha visión reduccionista dos distintos estratos que ten un impacto político e social importante xa que unha vez que se asigna unha faceta da existencia humana a un dos estratos esté afrontada só desde este eixo perdéndose capacidade de análise e de acción. Se entendemos que unha cuestión biológica non ten sentido solventada desde o plano social ou cultural aquí podemos comenzar a albiscar problemas que este marco epistémico pode suponer de cara o avance dos momentos de liberación LGBT e feminista. Esta concepción basease na idea de que ao longo de evolución humana chegouse a un punto no cal os nosos cerebros se desenvolveran o suficiente para poder desenvolver a cultura e a partir de entón fomos construindo un acervo acumulativo de conhecimentos sobre a base biológica que nos levou a onde estamos hoxe. Porén o que hoxe sabemos de biología evolutiva desbota esta idea. Os nosos antepasados xa desenvolveran certas formas de cultura cando éramos australopitecos ainda contando con unha capacidade craneal que era menos da metade da que temos na actualidade. Os últimos millóns de anos de evolución biológica humana tiveron lugar ao mesmo tempo que xa existía unha cultura. Para entender entón as implicacións de isto Gertz fala do cerebro humano como con mecanismos bueno humano ou de calquer animal mediante mecanismos de control entende o que nos di como comer como dormir como relacionaros entre todos son mecanismos de control como se fueran algoritmos ou programas de ordenador que en moitos animales veñen xa directamente no código xenético ou epixenético mentre que no ser humano feron como externalizados ao sistema cultural tamén porque vivimos cada vez nas sociedades máis complexas nos cales temos que saber moitas máis cosas para sobrevivir para poder actuar en sociedade pero si iso codificálos genéticamente sería inviable entón pouco a pouco fomos sacando mecanismos de control e pasándose ao acervo cultural falaba por exemplo que vemos aves que no momento no que se pasa unha silueta de unha ave de rapiña por encima do niño os os paxaros agachanse ainda que acaban de sair dos ovos e nunca viran a un ave de rapiña ou a súa nai en cambio se se pasa unha silueta de un ave da súa especie sacan a cabeza e empezan a piar para que os alimenten en cambio especies máis sociais como poden ser os lobos vemos que as nais e os pais teñen que levar as crianzas a ensinarles como se caza non nacen sabidos e aprenden moitas veces durante o xogo durante a infancia que pasa no ser humano que nos animais entre o que vi o corpo e o que necesitamos para sobrevivir hai un oco que pode ser máis grande máis pequeno no ser humano o oco é tan grande que sin este aprendizase cultural non poderíamos sobrevivir imagínense canta xente se imagina un ser humano que viva sin cultura imagínase igual un neandertal pero realmente seríamos máis praticamente catatónicos de feito vemos que en casos de nenos que viviron ou guiados do ser humano non solo non son capaces xa nunca de aprender a linguaxe sino de incluso habilidades motrices unha serie de cuestións non son capaces e iso sempre teñen un mínimo de contacto co ser humano durante os primeiros meses de vida senón non estarían vivos entón xa nin eso seríamos praticamente catatónicos entón o que hai entre un lado e outro é a cultura e para chegar de un lado a outro hai mil vías posibles entón que esas mil vías posibles seríamos que definirían como somos os seres humanos en distintas culturas en distintas estruturas sociais vale quería meter tamén unha serie de estemos falando sobre todo desde o ponto de vista filoxenético de como chegamos á actualidade das estruturas que temos agora do ser humano o que sabemos agora de evolución humana introduce tamén moitas cosas que complican esta situación con por exemplo teorías neolamarquistas que falan de como cuestións culturais poden ser biologizadas por exemplo o efecto Baldwin fala de como sin unha poboación por vía cultural se aprende un comportamento ou unha cuestión que é moi positiva para a fitness desa poboación esta cuestión cultural pode fixarse biolóxicamente porque realmente como non é o que funciona dai ao corpo dai igual que se xa pola vía da xenética pola vía da cultura con tal de sobrevivir e ter descendencia existe un fenómeno por lo que se pode fixar no código xenético coseros que son inicialmente culturales entón que quere decir isto que se a natureza é injusta cambiemos a natureza como decía o manifestación feminista de la voya Cubónix ou como di Britney Spears fake it you make it basicamente isto hasta ahora estaba falando da filoxenia do ser humano pero quería meterme tamén na ontoxenia como nos desenvolvemos desde a concepción hasta ao longo de toda a vida do mesmo xeito que o ser humano non evolucionou primeiro e despois adquiriu unha cultura cada individuo non nace cun corpo e un cerebro definidos sobre os que despois se aplica a cultura como que instala un sistema operativo determinado en un ordenador sabemos que as computadoras modernas son basicamente uns arrays de interruptores que se están en off son un 0 se están en on se deixen pasar a corrente un 1 e temos miles de millóns organizados e ese un ordenador que pasa con o cerebro humano unha computadora morfolóxica non hai non depende de que as neuronas ten en on ou en off sinón de cantas neuronas hai en cada región do cerebro que cantas conexións ten cada neurona que luxitude que grosor a forma que lle dá estes contidos esta é a implicación que ten que tamén modificase durante o desenvolvimento humano non nacemos con un número concreto bueno un número concreto igual sí pero non con as conexións concretas neuronais nas cales pois se nos instala a cultura como se for un programa de ordenador sino que ao largo de toda a ontoxenia desde a concepción a criganza adolescencia e demais vai se modificando según imos aprendendo cousas vai se modificando a forma do cerebro explico no moito mellor maite entón é como se estuermos incorporando a cultura biolóxicamente na materia por exemplo imaginaremos que un ordenador que acabades de comprar e xusto como usades tiramos moito da RAM á tarjeta gráfica pero non usades almacenamento na memoria pois se ese ordenador a base do xalo así fora gañando espazo para procesar a tarjeta gráfica e fora perder o espazo para o almacenamento de memoria é un pouco a idea entón vemos exemplos concretos cando se fala de escarios cerebrais de taxistas que teñan máis de semolta área do cerebro que está dedicada á orientación espacial ou se nos fixamos nos experimentos clásicos que amosaban diferencias entre cerebros de molleres e homens entre europeos e africanos que agora sabemos que os nexos sexistas e supremacistas blancos que llevábamos científicos no século pasado a asumir que esas diferencias estaban determinadas por a granza biológica e que eran absolutas porque realmente estar dando as diferencias en medias estamos facendo trampas porque realmente se coñemos toda a población en vez de coñer toda a población coñemos dos individuos as diferencias non se ven é imposible as diferencias aparecen obviamente vai desenvolver distintas capacidades e distintas estruturas cerebrais porque estamos cooptando o seu desenvolvemento mal de feito tamén se fala por exemplo de cando unha persoa sofre un accidente unha ferida no cerebro pode perder alguna habilidade pode ver alterada incluso a súa personalidade e pode co tempo recuperar esas habilidades mediante o fortalecimiento de outras vías paralelas dentro do cerebro vemos que realmente o cerebro é tremendamente plástico e tremendamente maleable hasta o punto en que chamamos prácticamente a ciencia ficción que hai xente que se está implantando imáns nas xemas dos dedos que lhes permiten detectar correntes eléctricas se pasan por un cable por exemplo xente que se dedica que son electricistas simplemente acerca dos dedos saben se por un cable está pasando eletricidade ou non ou ese tipo de cuestións que pasa estes implantes están no momento que se acercan a un campo electromagnético reaccionan dunha manera que o corpo non ten porque non ten esa estructura de base non ten unha estructura no cerebro para determinar que está pasando pero o cerebro é tan plástico que se xega un novo sentido a través das estructuras propias do cerebro é algo parecido que pasa cos implantes cocleares ou novas avances en prótesis e demáis que realmente o cerebro é tan plástico que pode desenvolver novas vías cerebrares novos sentidos novas interaccións corpo-máquina un pouco para darvos o exemplo de todas estas esa plasticidade non sei como de tempo vale vamos a ver por que parte vale pues ao falar destas incorporacións de elementos sociais ou de historia de vida dos individuos a materia da súa carne a antropóloga do corpo Mariluz Esteban emprego o concepto de bueno o concepto de Loic Wacuant non sei como se pronuncia de traballo corporal que implica aquelas modificacións que realizan os seres humanos sobre o seu propio corpo este investigador cando acuñou o corpo falaba o termos falaba sobre todo de xe que fai deporte xente que fai danza xente que fai unha serie de actividades corporales que fai que modifique o corpo sabemos que hay corpos de xente que fai determinadas acciones de maneira regular porque o seu emprego o seu hobby ese corpo modificase pues a antropóloga Mariluz Esteban aplica isto ao xénero que fale de como realmente estamos facendo un traballo corporal diferencial entre homens e molleres e iso modifica e crea modificacións materiais e biológicas nos corpos que son mulleres que venen de parte do traballo corporal debido ás estructuras de xénero Do mesmo xito que se presenta para o cerebro o brazo do corpo é altamente maleable podemos observar como deportistas bailarins e outros colectivos non modificada a nosa somasa corporal distribución da gaixa ou flexibilidade desarticulación senón incluso a estructura ósea non hai máis que ver por exemplo as medicións dos distintos brazos de unha tenista que sempre vai ser moito máis ancho o oso do brazo direito máis alado o exercicio físico hai outras formas de modificación corporal que influen desde a simple alimentación ou a depilación o corte de pelo á directamente terapias hormonais ou cirurgías en o seu libro Corpos que importan eu di pasle recupera o concepto fucoltiano de ideal regulador para falar de como o sexo binario non ten unha realidade material realmente o que é o sexo que é o homen e o que é o muller son dúas ferramentas de medición que sirven para medir o corpo de cada persona dedicada ou a categoría homen a categoría de muller e ver en que medida se acerca este ideal regulador fucoltiano e castigar a diverxencia e amoldar a todo ser humano este binario de xénero precisamente o xogo de palabras en corpos que importan que os corpos que importan para a sociedade son os que se echen o ideal regulador e tamén que a materia porque a palabra matter é importante e a materia tamén importa para o corpo para a cuestión sexoxenérica entón si vemos e adotamos falar de como as personas trans e intersex sofren violencia por non ser que de adaptarse a este ideal regulador é importante resultar que este efecto conjunto da humanidade condiciona senón directamente dirixe os nosos itinerarios corporais que é basicamente un termo que tamén establece Mariluz Esteban sobre como se vai modificando o corpo o largo de toda a nosa vida dirixe os nosos itinerarios corporais mediante este traballo corporal que eu Mariluz Esteban fala sobre todo para o corpo como osos, músculos e demais pero eu incluo tamén o traballo corporal que fazemos na modificación do cerebro este mesmo mes contou-me María Raimonde que acudeu a un congreso de cirurgia estética en o caso se falaba sin questionarlo en absoluto de rinoplastias para adecuar os narices dos pacientes as proporcións estándar femeninas e masculinas nos sabemos que hai un nivel de regulación a estes ideales reguladores absurdos e que a toda a xente cis heterosexual tamén se está sometendo a este ideal regulador e tamén leva a que se faga un traballo corporal desde a infancia a adolescencia que estamos estanalizando dos tipos de corpos diferentes isto xa o comentei e non claro como digo estamos unha mesa sobre identidade e hasta ahora só fali de corpos non como chegamos a identidade vale creo que podemos contestar bueno va a hacer abrir este libro ca pregunta hai algún xeito de vincular a cuestión da materialidade do corpo coa performatividade de xénero que lugar ocupa a categoría de sexo nesta relación non creo que podemos contestar que se o xénero supón unha repetición ritualizada dunha serie de normas de efeito que estas se producen e estabilizan o concepto de trabalho corporal permite nos entender que esta repetición está incorporando convertendo en carne materializando estas normas de xénero dando forma ao cerebro músculo e oso por igual xerando así homens e molleres nos que se diferencia e materializa mediante cultura visiblemente no propio corpo aquí podemos establecer un punto de unión entre teorías de Butler e Esteban o ver como mediante o desenvolvimento ritualizado está copiado dos veces parece unha especialmente interesante o imaginario cibor que propón Dona Haraway a falar de todo ser humano de como todo ser humano emprega tecnologías diversas que se entremesturan con súa materialidade e que contribúen á súa constitución rachando de novo esta división xe unha entre natureza e cultura desde esta perspectiva podemos proponhar entón que non existe unha natureza humana fixada e inalterable non relativo á sexualidades xéneros e demais diversidades frente a físito e o norma senón que esta natureza é producida e reproducida de maneira continua e por o tanto pode ser alterada se modificamos as estruturas sociais e patróns culturais que floren sobre ela todo isto está moi lembro onde encaixe a identidade neste esquema falamos de que o cerebro humano é altamente maleable e de que a grande maioria dos esquemas de funcionamento que precisamos para sobrevivir están erradados culturalmente no canto de propiedades genéticas isto quer dizer que desde o momento no que nacemos ou incluso antes o noso cerebro está a recibir un sen número de inputs sensoriais que deve procesar e categorizar para entender o mundo que o rodea e o seu lugar no mesmo desde a neurociencia identificouse como senciais no proceso de aprendizaxe é de socialización unhas neuronas denominadas neuronas espello que están especializadas na función de imitación permite nos copiar os comportamentos ou patróns que observamos de forma casi inconsciente e mediante a repetición desta imitación produce ser aprendizaxe porén se imitáramos e aprendéramos todo o que observamos en todo o mundo a sobrecarga de información e enxente cantidad de contradiccións faría a socialización completamente imposible polo que desde a máis pronta infancia tendemos sen indicatarnos a imitar e aprender máis de quem identificamos con nosco creando modernos esta identificación nunca é unifratorial senón que as identidades se construí mediante a superposición de moitas identidades como a maior ou menor relevancia non noso contexto os factores determinantes de identidade que son primeiro identificados son os que son máis obvios para as crianças como pode ser o xénero a idade ou a raza ou o grupo familiar aos que se van incorporando posteriormente outros como a clase social a nacionalidade ou a cultura que precisan non a maior capacidade de observación para identificar as características diaclíricas que diferencian o endogrupo do exogrupo esta necesidade de identificación persiste ao longo de todo o ciclo vital a psicología social fala de como os seres humanos non realizan unha análise detallada de cada circunstancia para tomar unha decisión sempre razoada e crítica seria completamente inviable vivir así non teríamos enerxía suficiente non teríamos capacidade nin tempo para absolutamente todo o que facemos todo o que pensamos todo o que decimos razonálo e tal entón usamos heurísticos formas de actuar que non requiren este esforzo entre os que se dá a imitación do comportamento de eudros en especial das persoas que partillamos identidade así a identidade de género a orientación sexual e o demás factores identitarios de relevancia para o colectivo LGBT forman parte da nosa constitución como seres humanos sendo asimiladas ao longo do proceso de socialización non están determinadas no momento do nascimento nin tampouco son a decisión que podamos mudar así por simple vontade nin moito menos mediante unha terapia de conversión porén estas identidades funcionan sobre todo a un nivel inconsciente e son moi complexas e diversas polo que me parece importante diferenciar entre identidades e etiquetas e aquí chegamos ás conclusións o que vos quero transmitir é que non existe un cableado especifico do cerebro nin un veterinario corporal ou un patrón hormonal que te defina de maneira discreta como gay bi hetero cis ou trans ou homen ou moller xa que como nos decía Foucault na historia da sexualidade estas palabras son etiquetas que emergen nun contexto histórico cultural moi concreto que é bastante recente cada persoa é o resultado non definitivo senón un proceso dunha historia vital concreta en a que se suman todos os factores bio, psicos, socioculturais que venho describindo polo que seria inviable boscar unha etiqueta concreta que defina ao 100% a identidade de cada persoa pol isto debemos entender estas etiquetas como unha ferramenta para un fin as etiquetas permiten a forxa de alianzas a organización de movimentos políticos e a conquista de demandas concretas que serían inviables do troxeito así debemos entender estas identidades como trinchiras desde que loitar nas que nos atropamos con persoas infinitamente diversas por mera casualidade entre as que nos podemos mover segunda fase da loita na que nos atropemos fin